¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo de Doughty Studios. En esta ocasión te diremos la ubicación exacta y te mostraremos los impresionantes murales de estos magníficos artistas. Y vamos a avanzar de este lado. Y justo aquí tendremos esta maravilla, vean nada más. Vamos a acercarnos. Se me hace que está muy basado en la cultura maya. Se ve increíble. Tiene una cara a la derecha, otra a la izquierda y una enfrente. Wow, las formas son increíbles. Los colores que usaron también. Esta obra magnífica, este mural, es de el artista Six. Está impresionante. Y lo pueden encontrar justamente en esta zona. Aquí en San Sebastián. Aquí hay un pequeño pueblito en medio de la selva. Bien, vamos con el siguiente señores. Bien amigos, y el siguiente lugar es aquí en Muleje. Y aquí tenemos este impresionante mural. Vean nada más. Esa arte tan maravillosa. Voy a poner de lado para que lo aprecien. Vean, ahí lo tenemos. Este mural pertenece a Star 27. Está increíble. Es como una puesta del sol y hay una cara, algunos cactus y las montañas. Y para que vean dónde estamos en el mapa, es justamente aquí. Aquí en Muleje. En esta calle. Ahora nos encontramos aquí cerca de Colinas Áridas. Y aquí tenemos el otro mural. Ahí está el increíble mural. Este es de Raúl Urias. Vean nada más. Es muy colorido. Podemos ver ahí una persona. Las flores. Veo ciertas espinas también. Como cactus. El sol por un lado, las nubes, algunas tunas. Se puede interpretar de diversas maneras. Incluso se ve un águila ahí, si la alcanzan a apreciar. Wow, está increíble. Bien, este lo podemos encontrar justamente aquí en el área de Colinas Áridas. Aquí donde estamos parados. Bien amigos, ahora nos encontramos en la bella Guanajuato. Y por aquí encontraremos el mural de Spike. Allá lo estamos viendo. Allá de derechito, miren. Vamos a apreciar esta maravilla de mural. Wow, está increíble. Tiene tantas figuras. Tiene un sol, un desierto. Parece que son unos niños o personas jugando. Voy a acercarme un poco más. Tiene distintas clases de aves. Podemos ver. Tiene mariposas, colibrís. Tiene a esta persona que está cargando un toro. Que se utiliza en algunas ferias. Y mientras los niños escapan. Todo está en medio de un desierto. Aquí vemos que hay pequeños cactus. Se ve increíble. Está aquí en Guanajuato. Esta es la ubicación exacta. Por si quieren venir a visitar este mural. Bien amigos, y ahora estamos en lo que representa a la isla de Holbosch. Y aquí tenemos de este lado este magnífico mural. Increíble de este oso. Que es de Farid Rueda. Vemos qué talento tan impresionante. Todos los colores que usó. Las figuras. Muy estilo mexicano. Muy colorido. Y está increíble. Vean nada más. Y bien amigos, este magnífico mural lo podemos encontrar justamente aquí. En lo que representa a la isla de Holbosch. En playa azul. Ahí donde estamos parados. Y por aquí tendremos otro mural. Seguimos aquí en la isla de Holbosch. Y aquí está. Vean nada más. Increíble. Es un león. De igual forma colorido. Con figuras muy simétricas. O un jaguar con combinación así como de una melena de león. Se ve increíble. En medio también pareciera que está el sol en el ocaso. Y el agua como el mar. Tiene diversas formas. Está impresionante. Este también es de Farid Rueda. Y este increíble mural lo podemos encontrar justamente aquí en esta zona. Está muy cerca del otro. Seguimos aquí en playa azul. Aquí está. Bien amigos. Y nos encontramos aquí todavía en esta área de la isla de Holbosch. Lo que representa. Y vean nada más. Aquí tenemos el otro mural. Es increíble. Esta persona con un colibrí. Un jaguar. Y un venado. Vamos a verlo de lado. Este magnífico mural es de el artista Senkoe. Está increíble. También tiene ahí unas figuras mayas. Magníficas. Veo unos ojos así como de... Como un camaleón. ¿O qué será eso? O como una máscara de Jade. Está increíble. Lo tenemos en esta magnífica casa de playa aquí a la orilla. Y nos encontramos justamente en esta zona del mapa. Aquí en playa azul. Pero hasta acá. Aquí. Y bien amigos. Estos han sido los murales que encontramos aquí en Forza Horizon 5. Si te gustó este video dale like. Compártelo con tus amigos. Comenta qué te ha parecido. Y nos vemos la próxima. Desde Doughty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye. ¡Vamos a estar juntos.